La holleta viene pues ya de nuestros antepasados, de muchos años, sobre todo en la época de la agricultura. Para una larga jornada de trabajo que hacían los labradores en aquella época, pues la única forma en época de ayunos se tomaba este plato tan típico. Los ingredientes para hacer una holleta de la plana son judías verdes, zanahoria, nabo, patatas, acelga, pimentón rojo, pimentón de la vera, juguito de azafrán o colorante alimentario, sal, ajos y cebolla. Tiene mucha fibra, tiene muchas vitaminas, es un plato que es muy energético, tiene muchas propiedades, tiene potasio, tiene hierro, ¿vale? Entonces es muy beneficioso para la salud.